No tienes caminas, ¿qué? Un cuerpo ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Una pierna! Porque hay una pierna en medio del campo Oiga ¡H4! ¡H4! ¿Qué te ha pasado? Te ha atacado un grupo de momos ¿Un grupo? Y me han dejado ahí tirado, con razón me duele tanto la cabeza Te han quitado la cámara, H4 ¿Dónde has tirado las llaves, tonta? No, yo no las he tirado, las has tirado tú ¿Las has tirado tú? No mientas He traído por aquí, yo he oído algo Tú que eres una bruta, claro No querías enseñarme el regalo, pues has tirado las llaves Laura, tienen que estar por aquí, mira, es que ya no... Ya no podemos caer más para abajo Pero es que no hay nada, no te enteras que no hay nada, que has sido tú la que las has perdido Por favor Ahora, ¿qué vamos a hacer sin llaves? Vamos a poder volver a casa, esto está muy lejos Hola, hola, chicos y chicas, yo soy Sari Y bienvenidos al vídeo de H4 Chicos, resulta que H4 ha ido al coche Yo no sé a dónde iba, ¿dónde dice que ha ido H4? Se ha asustado, pero se iba con el coche sin llaves Yo es que este hacker no lo entiendo Y las llaves del coche la acabamos de perder Se nos han caído en una perilla de hermanas que hemos tenido De esas que le hago yo así a Laurita Y han salido las llaves volando, chicos, y no sabemos dónde han caído Yo no sé, pero yo necesito ponerme Ay, yo me voy a mover esta piedranda ¿Esa piedra? Casi me cae en el pie, aquí no hay nada ¿Cómo van a estar debajo de la piedra? ¡Mai! ¿Cómo? Cuidado que esta planta pincha ¡Está en caos! Menos mal que las he encontrado, si no te hubieran echado ¡Ay, ay, 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 ay! Espera, coge la cámara Es que voy a ponerme el gorro que tengo mucho frío Chicos, en el bosque ya se está notando que es de noche Están bajando las temperaturas Yo como tengo el anorak de mi H7 El que le regalamos Pues todo bien Y aquí dentro tengo el regalo Que le regalé, que es un regalo privado ¡No puedes verlo! ¡Vamos a intentar buscar a H4! ¡Oh, que me mato! Es que está todo lleno como de raíces Chicos, es que me estoy quedando ya helada Y encima se me está poniendo la nariz rojita ¡Mira, Laura! ¡Otra pluma! Y esta es preciosa, mira ¿Qué es eso? ¡Tiene amarillo! ¡Es una pluma de jilguero! Sí, a ver, no puedo ¡Ay, qué bonita, Laura! Esa pluma es una pluma de la suerte ¡Tiene amarillo! Eso significa que nos van a pasar cosas buenas Lo sabes, ¿no? ¡Toma! Guárdala aquí dentro Sí, guárdamela A ver, chicos El objetivo ahora es encontrar a H4 y salir corriendo Ya tenemos todos los regalos Si os prometo que si os quedáis hasta el final de este vídeo Os enseño el regalo Eh, secreto Eh, que regálame a H7 que lo tengo aquí guardado Chicos, os voy a enseñarlo ¡Que no! Que te he dicho que no Que se los voy a enseñar a los chicos y a ti, ¿no? ¿Cómo? Pesada Luego me lo chivateáis, ¿vale? ¡Vale! A ver, uy Menuda cuesta, Laura No sé si vamos a poder bajar eso Eso es un barranco Chicos, esto es lo de siempre Nos metemos en las peores ¿Veis? Y yo te voy a los dedos de los pies que no puedo más De verdad te lo digo A ver cómo bajamos por aquí ahora Laura, tú primera ¿Cómo? Baja ya Tírate Venga, voy Venga ya pesada ¡Conseguido! ¡Me has empujado! Vamos a dar un like por Laura Una, dos y tres Like Me has empujado, traidora Chicos, hay que bajar con mucho cuidado, ¿vale, chicos? Venga, para que coñeis, venga, ¿cómo lo voy haciendo? No estoy grabando nada. No estaba grabando nada, chicos. Ha dicho que no había grabado y no ha grabado nada. Entonces se supone que está, chico. H4, que tengo ya las llaves. H4, venga, se te habrá ido al coche el cagón este. Un maldito hacker cagón. Es que el momo lo hemos dejado atrás, chicos. Hemos visto a cuatro momos, no a uno. Hemos visto a cuatro momos y a una moma. ¿Una moma? Sí, una chica momo y cuatro momos. ¿A qué camino era? ¿Entonces caminas qué? Un cuerpo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Una pierna. ¡Una pierna! Porque hay una pierna en medio del campo. ¡Es una pierna con un culo! Déjame tirarle algo. ¿Verdad? ¿Cómo no se va a mover? ¡Oiga! ¡Oiga! ¡H4! ¡H4! ¿Qué te ha pasado? ¡Quedamos aquí! ¿Qué haces ahí tumbado? ¡Has tirado el trasero de hormigas! ¿Qué es esto? ¿Qué haces ahí? ¡Tengo hormigas por el culo! ¡Oiga, chicos! ¡Estás todo lleno de araña! ¡Quítamela, quítamela, quítamela, por favor! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡La tengo por dentro del cuerpo! ¡Has tirado una pierna y te la ha dado de correr a dormirte una siesta ahí! ¡Que eso está lleno de luchos! Pero bueno, ¿cómo te echas una siesta ahí y no te vienes con nosotras? ¡H4! ¡Pero eso es un cagón! ¡Me duele mucho la cabeza! ¡A ver! ¡A ver qué duele! ¡Ostras! ¡Tiene sangre! ¿Qué? ¿Te ha dado un golpe? ¡No! Creo que alguien me ha golpeado. ¡Déjame que te sope! ¡Espera! ¡Y mi cámara! ¿Dónde está? ¡Me la han robado! ¿Qué dices? ¿La has dejado por aquí? ¡La cámara la lleva de encima! ¡Mira a ver si está por ahí, por favor! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Mi cámara con los vídeos de los chicos para subirlo a YouTube! ¡No voy a poder subirlo nunca ahora! ¡Pero, ¿cómo? ¡Has perdido tu cámara! ¡Es lo más preciado que tienes! A ver, déjame que haga un poco de memoria. Es que se me ha olvidado un poco de lo que ha pasado. Creo que esas chicas, sí, estaban persiguiendo a Momo. ¡Sí! ¿Cómo? ¿Momo te habías encontrado? Y he subido detrás de él. Y no sé qué ha pasado, que de pronto... ...alguien me ha golpeado. ¡Es que la ha hecho cuatro! ¡Que se ha encontrado a Momo! ¡Pero si no había un Momo! ¡Había cuatro! ¡Cuatro momos y una moma! ¡Te ha atacado un grupo de momos! ¿Un grupo? Y me han dejado ahí tirado con razón. Me duele tanto la cabeza. Te han quitado la cámara. Con H4. ¿Y ahora qué hacemos? Si mi cámara no voy a poder subir los vídeos a YouTube. Los chicos no van a poder grabar más vídeos. ¡Ay, Dios mío! No, tranquilo. Te digo una cosa. Tenemos los regalos de mi crash. Tenemos otra cámara. Esa cámara ya la perdemos. Da igual. No, ¿qué dices? Tenemos que recuperarla como sea, Sarai. H4, si tenemos esta cámara. ¿No te vale? No, porque en la mía había muchos vídeos. Y tengo que enseñárselo a los chicos. Tengo que recuperarlo como sea. ¿Dónde están Momo? Por favor, si habéis visto muchos Momo, ¿dónde están? Tengo que ir a por ellos. Mira, por la parte... ¿Qué pasa? Allí a lo lejos. ¿Ves una silueta? ¿Allí hay alguien? Cuidado porque hay cuatro momos. H4, cuatro momos y una moma. Tenemos que tenderle una trampa. A lo mejor se ha llevado la cámara para él hacer vídeos de YouTube también. Eso sí que no se lo permito. Ese sí que no se va a hacer un canal. A Momo le gustaban mucho nuestros vídeos también. Pero para hacerlo, sé. Era como muy envidioso. Claro, es eso, Sarai. ¿No te das cuenta? Tenemos que recuperar la cámara. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacernos con un palo más grande porque este, mirad, lo parto hasta yo. ¿Ves? Ese palo no vale nada. Necesitamos un palo hacker. ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Tenéis una araña aquí? ¿Qué pasa? ¿Cuántos te han metido igual a la araña? ¿Te han metido por tu cuerpo? Por haberte caído ahí, te han tirado ahí al sitio de las arañas. Vamos, vamos, Laura. ¿Os vale una piedra hacker? Sí, si es hacker es buena. Claro, está ahora ahí atrás. Se la tiramos y lo dejamos ennoclado. Yo no pienso irme de aquí sin abrazar a este árbol porque me lo está pidiendo. ¡Estamos llenas de arañas! ¿Pero por qué han abrazar a los árboles? No lo sé. A ver, chicos, digo la verdad, los árboles son seres vivos, pero... No sé por qué. Lo mismo así se siente algo, ¿no? No lo sé. Mira, se ha quedado fundida con el árbol. Es un árbol hacker de muchos años. Puedo oírlo y me está diciendo que ese bobo tiene tu cámara. ¡Pues corre, vamos! Gracias, árbol. Eres el mejor, tío. Oye, yo por aquí me caigo, ¿eh? Por estos caminillos así para abajo. Vamos, rápido. Me dejáis a mí con la cámara que no veo ni un pimiento. Cuidado ahora. Sin el palo no hay nada que hacer. Os voy a contar el palo. Venga. Le vamos a dar un palo. Le vamos a quitar la cámara, cojo las llaves del coche y lo abrimos y nos vamos corriendo. Pero todo esto rápido así, ¿eh? Venga, vamos. Me gusta que Sarai tiene muy buenas ideas. Ideas rápidas, chicos. Esos son cosas de hacker con el 100% de hackerismo. ¿Qué os tengo que decir para este tipo de planes? Yo la tengo puesta de antes. No sé si lo sabéis. Las muchas puestas H4. Venga, voy. Es que antes no me la podía poner, pero ya ha pasado el tiempo. Para que no nos reconozca. Ya estoy. Venga, vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¿Qué pasa, Sarai? He encontrado un palo. Pero ese es un rama, no es un palo. Es que no tengo otro H4. Cuidado, que pinche. ¿Dónde está Sarai? Cuidado, no habéis ruido ahora. Ahora, 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 ahora. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, que salga vueltas. Mira. Parece que está haciéndole una foto a la cámara. H4, que la quiere vender en Wallapop. H4, que le ha hecho una foto a tu cámara, que la va a vender en Ebay. Corre, vamos a coger la Sarai ahora. Es el momento. ¡Ya! ¡Vamos, bró! ¡Voy! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hay que estar por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Voy! ¡Ya contra por aquí! ¡Por aquí! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡Voy! ¡Voy, que se puede oír, por aquí! ¡Ah! Gracias por ver el video.